Hola a todos mis amigos de Facebook, de toda la gente de las redes sociales que me está siguiendo Les saludo a su amigo el Compa Kenny, feliz año nuevo por acá a uno de ustedes Y ahora vamos a tocarle por acá algo más campirano, algo de los CCRs al estilo del Compa Kenny Algo acústico, algo light, algo country Espero les guste este tema y esto suena y dice más o menos ¡Así, agáchele! Hace más allá de un tiempo que no vuelvo al lugar que nací Buscando fama y fortuna voy lejos donde yo nací Los negocios fueron malos y lo que gané lo perdí Oh Dios, vuelve la duda hoy Oh Dios, vuelve la duda hoy Mis bolsillos están vacíos y en la barra tomando estoy Música en mis oídos Creo poder continuar He vendido mi guitarra Y he empeñado la ilusión Oh Dios, vuelve la duda hoy Música en mis oídos Oh Dios, vuelve la duda hoy Música en mis oídos Voy a superar la prueba Sin poder voltear atrás Mis amigos me dejaron Pero debo continuar Voy a juzgarme a una apuesta Y esta vez quiero ganar Oh Dios, suerte confío Oh Dios, mi suerte confío hoy Música en mis oídos Si hubiera ganado un peso Por cada interpretación Hoy sería un hombre rico Elegante y de buena acción Esta es la noche a la salida Es en el que yo volveré Oh Dios, vuelve la duda hoy 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 Gracias por ver el video.